¡Suscríbete al canal! ¿Y tú qué pasa? No, los cerdos somos cerdos por naturaleza Entonces eres una guarra Lo que pasa Hombre, si sabes lo que significa Dale guarra, please Me ha caído un creeper, tío Y ahora una azada y una pala Gracias por la fecha Joder Siempre me tengo que comer la oscuridad Esta de mierda Cuando me salga un arco Voy por aquí ¿Qué pasa? Me quedan dos vidas solo Ya empiezo a estar en la mierda Ya me siento mal Uy, no voy a poder, eh ¿Quién hace flechas? La morsa La mor Uy, es que además estoy tirando ¿Llegaré o no? Yo creo que no Me la juego Sí, he llegado Qué pro que me siento No, tío No, 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 no Pobre Sara Pero Sara, ¿por qué mueres? Sara sigue con su ¿Hola? Me cago en Bob y su prima Tengo mucha lucky suerte, tío Qué fuerte Quítate Quítate Qué mierda este ¿Quién es la...? El Bob Vale, vamos a buscar Hola Pero, 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 pero Vale, 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 vale No, 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 no flipes Ahora no me ves Ahora no te veo Ahora te veo Eh, que está hecho invisible Hombre, mañana te llamo Eh More Nooo No, no, no You can't Sara Por ahí andas You can't I know you Cállate, Mahundra No despistas Eso, Mahundra Pero si lo veo con una armadura Que despistas Pero es que eres muy tonto ¿Quién? No sé El que está más cerca suya Que soy yo ¿Ves? Se la acaba de quitar ¿No ves como es que... No se había dado cuenta Es que yo no estoy quitándome nada La armadura La armadura La armadura Tío, tienes la boca más grande que... Pero yo qué sé Hombre, tiene una boca para meter queso, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Una what? No sé lo que dice No sé lo que entiendo No lo entiendo Sé que va poniendo bloques de vez en cuando Pero no lo veo Es que... Claro, pero es que antes tenía la armadura Y él no se había dado cuenta Y tú se lo dijiste ¿Eh? Es cosa mía Estos son teams seguros, ¿sabes? Ya lo ves Y me lanza veneno la bruja, ¿sabes? ¿Y que te va a lanzar besos? Pues no No, es que me lo ha puesto a mí Pero pasa de mí y va por él Muy bien, muy bien Lu, ¿vas a venir? No Bueno, pues nada Algún día salte de aquí Estoy convencido No me lo puedo creer Payolimon ¿Puedes hacer el día? De nada De día Vale, no veo, así que guay De día De día Quería decir gracias seguro O de nada Oh, Sara está shit Sara no ve una mierda Porque Sara lo ve todo oscuro Sara lo ve todo oscuro Oye, me encanta que te tomes ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta luego Ay, por fin ¡Qué agonía! De verdad ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estaré yo? Está al lado del pozo Mi gozo en un pozo Mi gozo en un pozo Ahora está por el camino Mi gozo en un pozo O sea, ahora ya lo ves, ¿no? Sí, ya lo veo Vale Lu, se te ha quitado la invisibilidad No sé si eres consciente de... Da igual, da igual ¿Pero para qué se lo cuenta? Bueno, ¿y por qué no se lo voy a decir? ¡Ah! ¿Ahora qué? Tú, moza, le hago de aquí Me he muerto, tío Me he muerto Estás muerto Me he muerto ¿Me dais una vida? Sí Gracias ¿Los demás me dais una vida? Sí Por supuesto Por supuesto No me voy a negar a que me den vidas ¡Hala! Ah, pero va al centro directamente Dice Yo ni me lo pienso ¡Vete, tío! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! Antes se murió en el centro ¡No! No tengo nada No tengo nada ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡En el último momento! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa, Joey? ¡Hola, boom, boom! ¡Hard! 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 ¡Pecador, fistos, fintes! ¡No llego! ¡Me cago en la puta! ¿Por qué no llegas? Yo pensé que ibas a poner un bloque más y de repente paras de poner bloques, tío ¡No! ¿Quién me lanza flechas? ¡Maldita, Morsa! ¡Hard! ¡Hard! Me he muerto del todo ya, tío ¿Ya? ¿Con la vida de esto que te hemos dado? Sí, porque iba a matar a Lu y no estaba Lu Ya Bueno, amor Oye ¡Morsa, deja a la gente, eh! Vicente ¿Deja a la gente de aquí? Mira todo lo que tenía, Morsa Mira Mira Oye, si ya te había visto yo Y esto ¿Qué te pasa, Lu? Joder Sara la Luqui Y aún así Y ahora tú vas a pegarme, voy a pegar a aquel cerdo, tío Por estrenar el arco Toma un porqueror zombie Mmm De porquer Cuidado Cuidado, cuidado Precaución, amigo conductor La señal peligrosa Cuidado Eh, por aquí suena a a potion A potion A potion La gente de potion Tito, tito, tito Tito, tito, tito You can do it You can do it No, 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 no ¡YES! ¡YES! ¡Qué suerte tuviste, chaval! Aaaaaaaaa El amor se ha muerto, el amor se ha muerto Qué mal he hecho esto Voy a poner más congel No, a mí me dejan paz No me encuentro nada bien Aléjate de mi isle A mí me dejan paz Toma, ¿quieres lechuga? Ya tengo lechuga, gracias Hola, Lu Hola Venga ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¡No vas a hacer nada! You can do it ¡No! ¡Joder! Con la cara, tío, eres fuerte No Oye, deja de tirar lechuga Que yo soy... Que yo no soy vega No, 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 no ¿Qué te pasa? Me voy a comer una papa Toma la papa Ay Ay, que me he comido una papa Toma la papa No, Magu, estate quieto Ven, 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 ven Ven, ven, ven Muere, muere No No, no, no Tío Ni ganar Maguundra sin morir, chaval Que barbaridad, tío Espérate, espérate Porque yo quiero estrenar mi arco ¡No! Venga, chúparla ¿Dónde está la isla de Magu? estoy cayendo al infinito y vaya ah pues nada ya me muero yo solo con una sobriosis de ternura macro no 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 que parte soy madre mía la dao chaval no pasa nada como que no pasa nada que? que tienes ahi? nooo tengo esto no mi gato como a mi gato te lo toques eh a mi gato voy a tocarlo venga vamos voy a picar muy bien yo estoy rompiendo ahi todos mis bloques sexuales madre mía ya te digo que no se ni como ha salio me ha basao porque me ha salio aqui una tumba esta de agua la tumba de las murciegalas una cerda que? cuidado ha tenido suerte quien ha tenido suerte no tio bob por favor me he estado a dormir si hay un bob en la vida tio no 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 puedo poner nada te lo he mandado Sara a ver wow que le caen los huevos a la morsa hola me ha tocado una esponja tio una esponja venga uuuh no a mi a mi a mi me hubiera explotado hace dos horas sabes? a mi tambien que me he librado antes de una trampa de yunque si es que no me hace falta un pozo si es que ya me explotan las cosas ha salido volando pobre Sara tio no me parece tocarle shit oh tio pescados porque quiero pescados no 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 sal de aqui yo sigo recolectando madera yo no puedo salir amiguita el amiguita que te pasa Lu? que no puedes salir aqui no me lo puedo creer tio jajaja que me dejes hijo del mal jajaja lo de Sara de verdad es preocupante oye que suerte eh ha cerrado y abierto minecraft chacate no hola bueno os espero aqui no nooo jajaja jajaja no puedo hacer nada mira ya esta vamos a ver tengo una ultima vida que vas a hacer con esa ultima vida mirad a morsa tio hola whatsapp men mirad a the crying mors mandame un whatsapp nooo venga tio vamos a ver cuidado morsa que? cuidado que? jajaja que me pone nervioso coño vale a Lu lo veo ahi donde esta el maku me tiras a mi una tambien? yo tambien quiero ir puedo ir a donde hay que ir? al centro me pones unas slaps para ir yo tambien? jajaja jajaja es que no puedo ir a ningun sitio pobre sara tio es que sois mala gente sois chusma lo voy a hacer vale? tengo nada mas que 4 bueno pues ponme 4 yo entiendo un salto que nooo no te voy a hacer de nada esto es mucho arriesgarse no se si arriesgarme pero para que movitas eso? para que lo quiero pero no tiene mas bloques? si tengo una poca pero no se si arriesgarme para que poner ese bloque ahi? para que no puedas atar? porque soy inutil un momento soy inutil madre mía que potra? estoy teniendo una potra? no puedo poner esto tampoco cual de las 2 lucky swords queréis? jajaja uuuh cual de las 2 queréis? que win them wars toma, luv te voy a hacer un regalo hazme la mía que buena gente eh? que te voy a hacer regalo? oye se me han caido todos los diamantes estás de broma? en serio? mira chala oh y no tienes unos bloques para regalarme a mi? siiii Toma, ven Sara, dejáselos a Sara, eh No puedo ir, la cosa es que no puedo ir Si me dejas pasar, Lu, yo se los doy Venga, vale, vale, si aquí me quedo No es que me los doy, es que me los coloques Ya, claro, el problema es que ¿Ahora cómo coloco aquí si con los slabs? No, no, rompe la esponja ¿Y rompa la esponja? ¿Para qué? Pues yo qué sé ¿Rompo la esponja? ¿Es verdad? ¿Para qué lo voy a poner? Si estamos igual, gilimemo Pon el slab aquí, tú Pon el slab No tengo más ¡Ah, tú slabs! ¡Ah, tú! ¿Me vas a hacer hacer slabs, Ridley? Que no tengo slabs, lo juro ¿Le pego? No me pegues, que te reviento, eh Que te reviento, eh Me voy, me voy, hasta luego Qué mala persona eres Aquí, yo me quedo aquí Vale, bien Vale, Morty Morty, te quiero hacer una vida, ¿no? No me mates, que te crujo, eh Espérate, estoy jugando mi mapia Estoy jugando mi ojo, mi nariz, mi boca, todo Para que tenga más bloques, para que pase Eh, que he sido todo buena persona, eh Todo buena persona Todo buena persona Todo buena persona, chaval Rompela ahí, rompela ahí Le ropo, vale Ahora, la duda es, ¿hasta cuándo estamos...? Oye, ¿y por qué no hacemos un combat a muerte arriba todos? Haciendo inútil ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice el otro? ¿Por qué? ¿Por qué a muerte? Si yo no muerto ni una vez, ¿por qué a muerte? Claro, no... ¿Cómo vamos a morir si no sales de ahí? No, ¿cómo que no? Pendejo Si no te enteras ni de lo que está pasando al otro lado del mapa Exacto ¿Cómo que no? ¿Y si vamos todos a por el Macundra? Claro ¿Y si me comes el chujito? Perfecto, venga Y... pero... Cuidado, Lu Cuidado, Lu Cuidado, Lu ¿Qué haces? Cuidado con aquel, digo Con aquel, que tengas cuidado con aquel que también en el fondo Toma, toma, Lu Toma, toma, Lu Toma Toma, Sara Toma, Sara Toma, Sara ¿Qué? Team Skywars ¿Dónde está Magu? Vamos a igualarlo todo, va Venga, va Pero si no está Magu Pobre Magu Pobre Magu Ya está, ¿no? Eso es bullying Es que muero No, me he caído, tío Ya está Dos menos ¿Quién me queda? El amor, que ya me va a ganar ¿Qué pasa, Magu? Que ya me va a ganar Venga, quita ¡Quita, quita, 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 hombre! ¡Fuera, chaval! ¿Y eso? Pero será chulo el tío Espérate, espérate Chulo playa, tío ¿Cómo eres tan chulo? ¡Ah! Chulo, chulo mierda Chulo mierda Chulo mierda No ve el tío, que chulito Y ahora queda otra vida Espérate, ¿no? ¿Qué te digo yo? No, no, no Venga, pasa un poco al campo Que no, que no Voy a hacer un caminito Un caminito a ver, eh Toma camino Jajaja Os quiero mucho a todos A todos los mía Que me apoyan cada día Si, 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 si Os quiero mucho a todos Si, 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 si Si, 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 si Eras la笑an Rápido Rápido Red